¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alma Díaz de León. Yo soy académica aquí en Itaca Escuela Superior de Negocios. Vengo a hablarles acerca de las prácticas empresariales. Quisiera comentar o comenzar comentándoles que el mundo laboral actualmente está muy competitivo para los jóvenes y que la experiencia laboral se volvió fundamental. Las prácticas empresariales en Itaca Escuela Superior de Negocios le ayudan a los estudiantes a aplicar sus teorías y aterrizar todo lo aprendido en las aulas y en las asignaturas durante toda su formación universitaria. Además, le ayuda a los jóvenes estudiantes a conocer cómo es en realidad el mundo laboral. La idea es que aprendan lo más temprano posible cómo son las responsabilidades que tienen que asumir en una empresa, cómo es tener superiores, cómo es trabajar en equipo, cómo es ajustarse a horarios de oficina o cómo se maneja la propia competencia. Lo que ofrecen las prácticas empresariales en Itaca Escuela Superior de Negocios a estos jóvenes estudiantes es darse cuenta de lo que desean realmente y no que sea un ideal producto de su imaginación. Es muy difícil saber lo que se quiere cuando no hay un punto de referencia o comparación y para ello las prácticas empresariales en Itaca Escuela Superior de Negocios son de gran utilidad. Muchas gracias.